Se terminó la fecha FIFA femenil y con esto un rumor que está dando la vuelta ahí en Twitter Selección Mexicana Femenil y es la posible renuncia de Katie Johnson, amigos. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Qué información se tiene hasta el momento? Aquí en este video yo les voy a estar detallando todo eso que está girando en torno a este rumor porque hasta el momento podemos decir que es un rumor. Así es que como siempre les digo, bienvenidos a los apuntes de Steph. Pónganse muy cómodos porque ya vieron de lo que se va a tratar este video, está calientito este tema. Así es que vamos a comenzar, entonces vamos a darle. Así como lo escucharon amigos, el día de hoy se dio a conocer la baja de Katie Johnson de la convocatoria de la selección y obviamente del único partido que ya les quedaba en este tour que hizo la selección mexicana allá en los Estados Unidos para jugar contra dos equipos de la NWSL. Hoy jugaban, o bueno, hoy jugaron contra el Houston Dash, resultado que fue a favor de la selección mexicana 5x1. Sin embargo, se anunció en la mañana que Katie Johnson se iba por cuestiones personales. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, después salieron a decir en Twitter, varia gente, entre ellos voy a decirlo Paco Animaz, que es un periodista serio amigos, que si ustedes siguen todo este tema de fútbol femenil, vayan a seguirlo también en Twitter. Es un periodista serio que da noticias relacionadas a esto. Y él fue el que sacó la información de que tal vez Katie Johnson se había ido, bueno, había renunciado a la selección y que desde ayer pues ya no estaba con ellas. Esta es la información que sacó él, sin embargo, como ya sabemos, en el comunicado se decía que ella se iba por temas personales. A ver, aquí, ojo amigos, porque decir que Katie Johnson ya se va o que renunció a la selección es un tema muy fuerte. A mi parecer no creo que haya pasado eso, sin embargo, habrá que esperar. A ver, ¿por qué yo considero que esto no es cierto y que Katie Johnson pues no renunció a la selección? Su equipo juega el fin de semana porque ya se acabó la fecha FIFA después de este compromiso. Su equipo juega el fin de semana y pues varias de las delanteras, que es en donde ella juega su posición, vienen de selecciones y también un par vienen lesionadas. Entonces me parece que tal vez pues Katie Johnson decidió dejar a la selección mucho antes para poder concentrar con su equipo y entonces enfocarse al 100% en estos partidos. También recordemos que Katie ya había tenido pues cierta ruptura con la selección antes de este nuevo proceso con Pedro López porque el año pasado Mónica la acusó de no querer venir a selección, lo cual Katie salió a defenderse. ¿Qué pasó entre ti y el equipo mexicano nacional? El coach Mónica Vergara dijo el año pasado que no respondió a sus llamas. ¿Qué pasó? ¿Te perdonamos en el torneo de la cualquiera? Sí, en el momento no tenía mi pasaporte renovado, así que tenía eso hecho un par de meses y luego nunca conseguí la llamada para ir a jugar con ellos, así que fue una oportunidad perdida, creo que, pero estoy un poco desapóntida de que no se cualifican y espero que tengan otra oportunidad y que puedan capitalizar en esa oportunidad. ¿Tú deseas volver a la selección nacional? Pero en este proceso no fue así, Pedro López la convocó por el buen momento que estaba viviendo con su equipo allá en la Liga de Estados Unidos, pero pues ya vimos que se bajó del barco en este último compromiso. Habrá que esperar que es lo que va a pasar en los próximos días, semanas, respecto a esta información. Como ya les dije, no es oficial, pero un periodista serio como Paco Animas, me parece que si la da es porque debe de saber algo por ahí. Así es que no sé a ustedes qué les parece eso, amigos de Katie Johnson, déjenme aquí en los comentarios. La verdad es que a mí me había gustado muchísimo que ya había regresado a selección. Era una jugadora que desde hace muchísimo tiempo ya se merecía nuevamente este llamado, como lo dije, Mónica no lo quiso hacer posible, pero ahora con Pedro se le había dado esta chance. Y pues este rumor, no sé si sea cierto o no, elijo creer que no, no sé ustedes, ya déjenme aquí en los comentarios. Pero vamos a ver si es que en la próxima convocatoria la llaman y si también mantiene este buen nivel que ha tenido. Y si no, pues ya saldrá a la luz si es que renuncio o no a la selección. Así es que nada, amigos, hemos llegado al final de este video en donde les dije todo el contexto de lo que está pasando con Katie Johnson. Bueno, la información que se tiene hasta el momento. Y también, pues nada, ya se acabó la fecha FIFA, la selección descansa. Como ya les dije, estos partidos eran de preparación, pues, no para el Mundial, porque ya sabemos que ya no lo van a jugar, pero sí para los centroamericanos, para la Copa ahora. Entonces, veamos este proceso a largo plazo y no para el Mundial Femenil, que ya es en dos meses. Y nada, amigos, como ya les dije, ahora sí llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado de ser así. No se les olvide darle like, obviamente suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita y mis redes sociales acá abajo en la cajita de descripción se las dejo. Me despido y los veo en el próximo video. Adiós. Adiós.